¡Suscríbete! de tarta de la monja borracha os sorprenderá el nombre pero es una tarta que lleva ese nombre precisamente por el licor rompope que se empezó a hacer en los monasterios y que de ahí salió para afuera a la venta al público y entonces bueno, por ese licorcito que utilizaban y que realizaban las monjas dentro de los conventos el nombre de esta tarta y que pondremos una figurita hecha con fonda de nuestra querida amiga la monjita borracha para aquí vamos a alimentar unas planchas de bizcocho, en este caso las voy a utilizar de chocolate una crema pastelera que la tengo atemperando nuestro querido licor rompope como veis en una receta anterior lo realizamos de forma casera y que queda delicioso utilizaremos también un poco de nata un poco de café y luego para la decoración el que quiera puede utilizar un poco de avellana molida o simplemente la nata con café como voy a hacer yo y que queda perfectamente deliciosa y sin tantas calorías vamos a ponernos manos a la obra a realizar nuestra deliciosa tarta de la monja borracha lo primero que haremos será cortar nuestras planchas de bizcocho a la medida que queremos en este caso las vamos a hacer rectangular porque las planchas serán rectangulares pero se puede hacer redonda o cada uno más o menos como quiera lo que vamos a hacer ahora también es mezclar un poco de rompope con un poco de leche para aligerarla y que penetre mejor dentro del bizcocho hemos mezclado 230 mililitros de rompope y 70 de leche va a ser 300 lo revolvemos bien porque está bastante espeso el licor y así lo vamos a poder repartir mejor y empezamos a emborrachar nuestro bizcocho con un pincel vamos poniendo cantidades generosas porque queremos que lo vaya absorbiendo este bizcocho está recién hecho de ayer o sea que va a absorber bastante bien pero si estuviera seco podría costar hasta un poquito más de que absorbe entonces le vamos a pasar varias capas para que absorba bien y esté bien empapado porque la tarta se llama como se llama precisamente porque tiene bastante licor cuando terminemos la primera capa dejamos reposar un poquito y damos la segunda cuando hayamos puesto ya o pintado dos veces el bizcocho la primera capa de bizcocho con licor rompope vamos a poner nuestra crema pastelera para quien no sepa como hacer la crema pastelera os la voy a poner el enlace aquí que se hace muy fácilmente en cinco minutos en el microondas y que no tenéis ningún problema y que veis como queda de espesita la movemos un poquito para evitar los velos y vamos a poner la primera capa generosa de crema pastelera por encima de nuestro de nuestro bizcocho ponemos la primera capa de crema pastelera siendo generosos y la vamos a extender pues con un cuchillo con una pala de repostería que es lo mejor pero si no pues con cualquier cuchillo con un cuchillo jamonero o con un cuchillo de estos de cortar de sierra planín pues nos puede servir perfectamente bien ponemos nuestra capa más o menos calcular yo voy a hacer dos pisos pues calcular más o menos que la crema pastelera os tiene que dar para los dos pisos voy a extender ya un poquito esto una cucharadita más que es más o menos la mitad lo voy a extender con la ayuda de la pala tiene un aspecto y huele maravillosamente bien cuando terminemos de extenderla pasamos al siguiente piso en la primera capa hemos puesto el bizcocho por encima y hazle otras dos manitas de nuestro licorron pop terminada de emborrachar la segunda capa pasamos a poner nuestra segunda capa de crema pastelera ya tendré la capa de bizcocho a remojarlo otra vez con nuestro licorron pop y ya empezaremos a batir nuestra nata con un poco de azúcar y el café que el que quiera puede ponerlo normal o lo puedes poner descafeinado para el que no no pueda aguantar la cafeína terminada de emborrachar la vamos a dejar reposar para cubrirla con nuestra nata de café yo he puesto 230 de licor y 70 de leche también se puede añadir más licor y más leche porque hay gente que le gusta emborracharla y que luego el licor sea tan emborrachado que hasta hay veces que se sale por debajo yo prefiero que no que esté en su gusta medida porque tampoco me gusta que el bizcocho luego parece que sea una sopa y me gusta así el que quiera puede echar más licor menos leche lo que sea pero yo creo que con 300 de mezcla para esta tarta es más que suficiente ponemos nuestra nata en este caso como habéis visto los ingredientes son 600 kililitros porque siempre es mejor que sobre un poquito que no nos quedemos sin sin nata y luego nos toque volver a hacer la mezcla y todo el rollo entonces lo ponemos en nuestro batidor ya sabéis que también se puede hacer a mano pero vais a tardar bastante más y más complicado también tenemos 6 cucharadas o sea unos 150 gramos de azúcar prepara para que cuando empiece a montar se añade cuando empieza a montarse lo que hacemos es añadir el azúcar y mientras lo que hemos hecho ha sido disolver 3 cucharadas de café soluble en un poquito de licor o de ron o del mismo ron licor que hemos hecho para que cuando esté ya montada teñirla de café cuando veamos que empieza a ponerse ya espesita el café que tenemos disuelto con el licor empezamos a verterlo en un nido y ya dejamos que se termine de montar cuando tengamos nuestra nata montada como veis y teñida pasamos a a cubrir nuestra tarta ponemos la tarta que tenemos reservada y empezamos a extender nuestra nata por encima como hemos extendido la crema lo único que cubriremos también los laterales quitaremos un poquito ahora con la misma paleta primero los restos de crema que pueda haber y lo cubrimos con nata repartimos ya alisamos con la paleta damos una capa pues como de medio centímetro mínimo de medio centímetro un centímetro y cubrimos todas las zonas lo bueno que tiene la nata es que si el bizcocho nos ha dado alguna imperfección pues nos lo va nos lo va a tapar cubierta nuestra tarta con la crema de café o nata de café solo pasamos a poner nuestra figurita de nuestra monja y lista para llevar a la mesa la tarta de la monja borracha terminada lista para tomar o tarta de licor rompope como os guste decir deliciosa con unos matices de sabores increíbles y con nuestro licor rompope casero en ella ánimo y a y a probarla las 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 no m Gracias por ver el video